¿A dónde iré? Lejos de tu aliento, ¿a dónde escaparé de tu mirada? Ahí estás tú, allí te encuentro. ¡Hola hermanos! Seguimos en este itinerario sobre la fiesta de la Navidad y hoy celebramos al evangelista San Juan. Busquemos esa reflexión por medio del Evangelio que hoy nos relata la resurrección del Maestro. Escuchémoslo. El Santo Evangelio según San Juan. El primer día después del sábado, María Magdalena vino corriendo a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo, Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús. Puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado este evangelio del apóstol y evangelista Juan. Y aquí el tema central son las mujeres. Ese encuentro que tiene María Magdalena con el Maestro, sin saber que es Él. Pero ¿cómo reconoce María Magdalena al Señor? Cuando le llama por su nombre. Y eso es lo que hace Jesús. Jesús cuando elige a cada uno de nosotros, nos llama por nuestro nombre. Nos llama por nuestro nombre porque nos conoce. Sabe nuestros aciertos, los que no tenemos, nuestros defectos, pero nuestras virtudes también. La elección que el Maestro hace, hace una elección por amor. Y ese amor es el que hoy María Magdalena expresa al salir corriendo del sepulcro e ir por Pedro y Juan. Y cuando llega Pedro y Juan al sepulcro, solo encuentran los lienzos de lino tirados. Pero María tiene el encuentro con Jesús y con los ángeles. Y ella pregunta, ¿dónde has puesto a mi Señor? Esa pregunta es medular, porque el hombre siempre tiene que buscar a Dios. Y en esa búsqueda de Dios, se va a encontrar también con sí mismo. La elección que Jesús tiene para con nosotros es una elección personal. Y en esa elección personal, nosotros vamos caminando. Jesús demuestra que las mujeres tienen un lugar y una primacía dentro de la vida cristiana. Su labor, su dedicación, su esfuerzo y su trabajo dentro de la fe cristiana es medular. En María Magdalena lo vemos. A ella se le revela, a ella se le expresa y le dice, ve y dile a mis hermanos que he resucitado. Esa resurrección es la alegría del cristiano. Y por esa resurrección, María se siente contenta y feliz. Pues busquemos cada día, hermanos. Así como el discípulo amado va al encuentro del maestro, ¿quién es el discípulo amado? Todo aquel que acepte la voluntad y la palabra de Dios. Tú, yo, todos somos esos discípulos que ama a Jesús. Pues pidámosle al Señor que siempre nos ame, que siempre nos elija y que caminemos siempre en la iglesia de Cristo, buscando ese encuentro con Él. Y que Él, como dice el nombre de María Magdalena y significa el que sale al encuentro de Cristo, así también nosotros seamos aquellos que salimos siempre al encuentro del Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén.